Estragos causan mi dolor Estragos causarán en mi corazón Tienes la suerte de vivir aquí Tienes la suerte de pensar por mí Estragos causan mi dolor Estragos causarán en mi corazón Tienes la suerte de ir aquí Tienes la suerte de rezar por ti Estragos causan mi dolor Vivo aquí Muero allá Pero no sé Quien me aguantará Vivo aquí Muero allá Pero no sé Qué pasará Porque estragos causan Mi dolor Estragos causarán en mi corazón Tienes la suerte de vivir aquí Tienes la suerte de rezar por ti Quien me aguantará Pero no sé Quien me aguantará Quien me aguantará Mala la wea